Cristina Rebele Abuso ¡Llévatelo! ¡Muñese! Necesito un pase, me lo merezco ¡Lárgate! Corrupción Si sigues así de alzadita, te echo a los perros Pues ojalá usted nunca necesite a un abogado como yo Si me lo tienes bien controlado, ¡pero en la cama! Las más fuertes ocultan los peores miedos Si yo caigo, ¡caemos todos! Cristina ¡Mujeres asesinas!